de Rudy Flores, ¿eh? ¿Está Rudy Flores ya? Pero mirá, manos mágicas de nuestra productora. Bueno, Rudy Flores es guitarrista, compositor, correntino. Ha pasado por todos los formatos. Nos ha representado junto con su hermano en Francia. Creo que lo invitó el maestro Barbosa en algún momento y después se quedaron por allí. Bueno, pero ¿por qué voy a hablar yo de él si puede hablar él mismo? Hola, Rudy, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, bien. Un gusto. No sé si ya andás por Rosario o no todavía. No, todavía no. Ah. Pero todavía dentro, un poquito dentro. Bueno, te siento un poquito lejano. No estás con manos libres, ¿no? No. Ah, bueno. Bueno, tal vez te hemos despertado. Hoy es el segundo que despertamos inconvenientemente. Hablamos temprano con Nito Artaza. Y, bueno, tuvo espectáculo, pero bueno, el hombre cumplió y aquí estuvimos. Rudy, una trayectoria maravillosa. Un papá que nació en Santa Fe, pero se fue a Corrientes y ahí ustedes mamaron desde Cocomarola, pasando por todos los grandes chamameceros correntinos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Nuestro padre es de Santa Fe, sí. Y, bueno, nosotros crecimos con mi hermano. Yo hablo en plural. En plural, sí. Todavía no me puedo sacar esa larga historia que tuvimos con mi hermano musicalmente. Y nosotros crecimos en un ámbito familiar, en donde la música estuvo presente todo el tiempo. Así que, bueno, no pudimos salir de otra cosa que músicos. Crecimos escuchando, por supuesto, el chamame tradicional, el chamame del que nuestro padre era un apasionado y un defensor ferviente de toda esa tradición chamamecera. Y, bueno, esa fue nuestra base. Esa fue la que a nosotros nos marcó. Y, como hablaste recién de Cocomarola, en esa parte de Corrientes, en el norte de Corrientes, es el estilo y la escuela de Cocomarola la que predomina, ¿no? Así que nosotros tenemos como escuela musical el espejo de Cocomarola. Claro. Una preguntita antes de seguir con esto. Mamá, ¿mamá hacía música también o cantaba o algo? No, ella no se dedicó así. Cantaba así de familia, en las seguridades familiares, ¿no? Pero no, no, ella era ama de casa y se dedicó a criarnos y no se dedicó nunca a la música, ¿no? Ahora, no menores, sostén de una familia de músicos, no es fácil, imagino. No, por supuesto, por supuesto, sí, que si uno no cuenta con el apoyo de la familia, es muy difícil para cualquier profesión, decías, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, y cuando ustedes comenzaron, y sigo hablando en plural, porque, bueno, te he sentido, te escucho, y uno a lo que quiere, y más a un hermano y un hermano con pinche de las grandes cosas de la vida, y especialmente en los escenarios, sigue estando al lado. Le recuerdo a la audiencia que Nini hace ya, creo que fue en el 2016, ¿no? Que fue a visitar otros ámbitos. Sí, 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 agosto del 2016. Agosto del 2016. Digo, cuando ustedes empezaron a jugar con, saliéndose un poco de lo tradicional del chamamé, ¿papá qué decía? Bueno, nuestro padre, como todo padre, apoya a sus hijos, aunque en el fondo no esté muy de acuerdo, era el caso de nuestro padre también. Él era, como dije hoy al principio de la nota, él era un gran defensor de la raíz, de la esencia esta mañana. Entonces, es cierto que quizás en algún momento, bueno, nosotros empezamos a mostrar alguna otra cosita que no respetaba así 100% lo tradicional. No solamente él, sino también, bueno, mucha gente del ambiente tradicional que por ahí dejaba mostrar un poco su, no sé si desacuerdo, pero yo entiendo perfectamente. Yo me pongo también, yo soy un tradicionalista, ¿eh? No, 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 yo tengo en el alma eso, así que yo también entiendo un poco esa forma de pensar y esa forma de sentir. Pero, ahora, volviendo a lo de nuestro padre, él nos apoyó, nos apoyó siempre, por más que, como te dije recién, por más que no haya estado totalmente de acuerdo con algunas cosas musicales, pero dejó, nos dejó volar, volar libremente, así que... De tu padre, y ya después pasó a ustedes, pero de tu padre, ¿qué es lo que más te viene a tu memoria o lo que más disfrutás tocando o recordándolo? Bueno, y un poco, y un poco toda esa primera época, sobre todo, la que nos... en la que estuvimos junto a él y que formamos parte de su grupo temporalmente, este... Ya en la adolescencia, ¿no? Ya en la adolescencia, cuando uno ya estaba, ya más o menos formado, este... es una época nuestra con nuestro padre, que yo la tengo muy presente. Y por supuesto que también, este... por más que esos recuerdos no estén demasiado claros, esa primera época de la niñez, en la que uno recién estaba... este... dejando ver su pasión por la música, y en la que nuestros padres también se dieron cuenta que había... había una verdadera pasión de nuestra parte, este... la música, los primeros acordes, que él nos mostró tanto, tanto a mi hermano como a mí, a mí en la guitarra y a mi hermano con el acordeón. Y, bueno, toda esa es una época... una época que también la tengo... Claro. La tengo en mis recuerdos. Claro, claro. Después, ahora hablemos ya de ustedes, de... bueno, por ahí, no sé... No sé si lo compartiste con tu hermano, pero leí por allí que también estuviste un tiempo con los de Imaguaré, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente, esa fue una época también, este... ya casi saliendo de la... saliendo de la adolescencia. Tenía 18 años cuando entré a tocar con ellos. Este, 19. Con los de Imaguaré en el año, este, 80. Y... sí, para mí también, esa es una etapa para mí muy importante en mi carrera musical, porque era un grupo... Era un grupo que tuvo un gran... Sí, claro. Un gran suceso en el... Sí, claro. En el Chamamé, este... con una propuesta nueva, una propuesta, este... que tenía, este... muchísima riqueza en lo musical y en lo poético y en lo instrumental también. Este... Aunque no es instrumental, yo no sé, no, 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 no puedo decir que era el fuerte de ello, para mí era la composición y la temática, ¿no? La poesía de Julián Sini. Sí, claro. Más las... las composiciones de Tito Gómez y de Ingo Aceria, en lo que... Es un repertorio maravilloso que quedó hoy, que marcó una época también en el Chamamé. Están cumpliendo... Sí, perdón. Están cumpliendo 45 años los de Imaguare. Así que es toda una trayectoria, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Decí que me decías a mí, mirá. No, 45... ¿Dónde se produce la, digamos, esa... no digamos la ruptura, pero eso distinto que hay entre el Chamamé tradicional, tal vez conocido por muchos como el Maceta y lo que es el... El Maceta. Sí, o lo que es, digamos, la... bueno, la otra concepción... Más a lo Barbosa. Sí, sí, no sé si... lo nuevo, digamos, y lo que es que por ahí tu papá, bueno, miraba o escuchaba con cierta cosita, que no era lo que originalmente había mamado, ¿no? Yo creo que en la época de los Imaguare, ellos hicieron mucho por ese cambio que hubo, ¿no? Como decía recién, fue tan fuerte esa propuesta musical que ellos presentaron que fue... Fue... no sé si yo puedo decir un antes y un después en el Chamamé, pero para mí esa fue una época bastante importante. Después también habían otros compositores que también tuvieron muchísimo que ver, como por ejemplo Pocho Ross, que tenía una forma también de componer, bastante personal, un estilo de Chamamé, que allá se le dice la litoraleña, ¿no? Que es una forma de diferenciar también ese estilo... ¿Cómo se le dice, perdón? No entendí. Litoraleña. Ah, litoraleña, sí, sí, sí. Claro, litoraleña, por ejemplo, ese sepertorio del Cholo Aguirre... Claro. Incluso el de Antonio Tarragón, no, hijo, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, hubieron varios nombres por ahí. Yo, personalmente, como yo viví esa historia con los de Maguareles, es lo que a mí más presente me quedó. Claro. Y, bueno, antes, en el Chamamé las principales plazas de trabajo eran los bailes. Claro. Claro. Cuando empezó a abrirse un poco esa fuente de trabajo, que eran exclusivamente los bailes, donde había que tocar un repertorio que sea bailable. Claro. Entonces, el panorama empezó a abrirse un poquitito más, y empezaron a surgir otros espacios dentro del Chamamé que eran exclusivamente bailables, y que eso también sirvió un poco de trampolín para que comiencen las nuevas propuestas musicales, que no sean precisamente bailables, ¿no? Y ya en un ambiente en el que la gente venía a aceptarse y a escuchar. Claro, claro. Pero, bueno, todo eso, todo ese cambio, por supuesto, que tomó un tiempo largo, ¿no? Y cuando fueron a Europa, yo recién hablaba de Barbosa, creo que fue a través de una invitación, ¿no?, de él, pero cuando ustedes llegaron ahí, ¿ahí qué consume de todo esto? ¿O qué llega más? ¿Qué gusta más? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en los distintos países en los cuales estuvieron? Bueno, primeramente, ya saliendo ahora de la cuestión chamamecera, hablando de la Argentina, en el mundo la música que identifica a la Argentina es un tango. Sí, claro. También una parte del folclore argentino fue conocido a través del nombre de Atahualpa Tupanqui y de Mercedes Sosa. En Francia, también estuvo viviendo mucho tiempo Jairo, bueno, cantando un poco canciones argentinas, también hay un repertorio francés, pero bueno, era un nombre conocido allá. Claro. Ahora, hablando puntualmente del chamamé en Francia, bueno, fue Barbosa el que llegó a dar, el que abrió un poco el camino, el chamamé porque fue a instalarse en Francia, ¿no?, y se quedó allá. Nosotros llegamos unos años después. Y también, bueno, fuimos un poco a reforzar ya eso que él había comenzado a hacer antes, y tuvimos un poco distintos caminos en Francia, y una de las cosas que nosotros nos hizo tomar la decisión de ir a quedarnos un tiempo más largo en Francia, y sin imaginar jamás que íbamos a quedarnos tanto tiempo, ¿no? En Francia hay un espacio muy grande para las músicas tradicionales del mundo entero. Hay un circuito que va a descubrir y que va a escuchar géneros musicales que ellos desconocen totalmente, y es una especie de, como decir, descubrimiento y de curiosidad que siente ese circuito del público, ¿no? Entonces nosotros con mi hermano tocábamos en ese circuito, y que sin necesidad, esto significaba que no hacía falta que el chamamé, o que nuestro nombre, Rudy y mi flores, sea conocido para ir a tocar a una sala llena. Claro, claro, claro. Así que nosotros cuando empezamos a ingresar y a descubrir un poco ese circuito, fue lo que nos decidió hacernos, a quedarnos por allá, y como una forma de hacer conocer la música de nuestra región. Y bueno, también lo que ayudó muchísimo fue la posibilidad que se nos presentó, ni bien llegamos en Francia, de poder grabar un disco en una compañía, que justamente distribuía un material musical en ese circuito. Así que eso fue una carta de presentación para nosotros, para comenzar a proponer nuestra música. Y bueno, esa fue un poco nuestra historia. Y con respecto, entiendo un poco la pregunta, ¿no? Creo que me preguntaron también cuál es el nivel de popularidad que tiene el chamamé en Francia. Sí, claro, sí, sí. Bueno, el chamamé no es una música popularmente conocida en Francia, ¿no? Y vuelvo a hacer la cooperación con el tango. El tango tiene una historia en Francia, sobre todo, pero en el mundo, podría decir. Pero hablando ahora precisamente de Francia, y toda esa cuestión de Gardel también, que tiene mucho que ver. Este, el tango tiene una historia de un siglo en Francia, y el chamamé solamente una historia de apenas 30 años, ¿no? Claro, claro. 35 años, podríamos decir. Así que todavía el camino recorrido por el chamamé en Francia, en este caso, todavía es muy corto para que llegue a convertirse en una música popularmente conocida. Y en el tango, en Francia, en Europa, se busca también mucho para bailar. ¿En el caso del chamamé también ha llegado el baile o no? No, no todavía. No todavía. Por supuesto que les llama la atención un poco, pero lo que pasa es que el baile del chamamé quizás no sea tan vistoso. Claro. Claro. O es el tango, ¿no? Claro. Este, y así que bueno, y esta cuestión del tango, de la danza del tango, en Francia también es una etapa, podríamos decir, última, ¿eh? Sí, sí, sí. El tango, esta locura por el tango que comenzó en el... que atrapó al mundo entero, este... Esto comenzó en los años ochentiquitos, ¿no es? Noventa. Claro, sí, 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 sí. Noventa, ¿eh? Pero ya antes de eso había... el tango ya era conocido como música. Sí, Marcos. Sí, y el chamamé se emparenta con alguna música europea, por allí alguna polca de Polonia, no sé, ¿tiene algún emparentamiento o es único y exclusivo de aquí? No, pues, bueno, como todos, como muchos de los géneros musicales aquí en Latinoamérica hay una mezcla de influencias, ¿no?, que son las de los pueblos originarios y la influencia europea, que trajeron sus cosas, sus músicas. Por aquí en América, en América Latina, y, bueno, ahí fueron surgiendo distintos géneros musicales. Y el chamamé, no es la excepción, también, es una mezcla de esas dos culturas. Y, bueno, ahí es siempre un... Esa del origen del chamamé es una cosa que se sigue investigando, hay distintas teorías, cada uno tiene su propia... Su forma, sí, sí, sí. ...sus propias creencias y sus propias hipótesis con respecto a eso. Rudy, antes de ir ahora a lo de esta noche con Joel y demás, una última pregunta. ¿Escuché o leí por allí que cuando vos, si pensás en Nini, ¿lo identificás musicalmente con Refugio de Señores, creo que es? ¿Puede ser? Y en mi caso, si es así, ¿por qué? Refugio de Señores, porque yo creo que ese es el tema emblemático del Nini y de sus composiciones. Es un tema que lo decidió la gente que sigue al dúo. Bueno, es un tema que quedó como símbolo también, casi podríamos decir, del dúo. Y, como es una composición del Nini, yo lo identifico en ese tema más que nosotros. Esta noche, junto a un grande nuestro, ¿no? Joel Cartul es maravilloso. Y, bueno, tiene ahí al ladito un guitarrista que se las trae, no sé si vos ya lo conocés, pero Martín Tessa es también fantástico lo que hace. Sí. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en ese escenario? Ah, perfecto, perfecto, qué buena noticia. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Bueno, yo tengo la alegría y el honor de haber sido invitado por Joel Tortul a este ciclo que él presenta habitualmente ahí en el Complejo Cultural Atlas. Este era un proyecto que lo venían hablando hace un tiempo y por distintas cuestiones no se pudo dar, así que ahora sí, así que para mí va a ser una alegría poder tocar junto a Joel y a su cuarteto. Podemos hacer alguna cosita de dúo. Ah, qué bueno. También me voy a sumar un poco al cuarteto. Y, bueno, seguramente que será una noche de música muy linda. Una última pregunta. A mí me pasó en lo personal con un hermano que un día se fue, como se fue Nini, y a veces le hablo. Le sigo hablando. ¿Vos cuando, no sé, en el escenario, tocando o en algún momento le seguís hablando? No sé si le sigo hablando, pero está presente siempre. Está presente. Está presente siempre. Y cuando, en todo momento, ¿no? Porque con el Nini no era solamente una cuestión musical, era una cuestión familiar. Así que, este, y más todavía cuando yo agarro la guitarra, por supuesto, ahí está presente en todo sentido. Y, este, bueno, si bien, este, no hace mucho que se fue, pero tampoco no hace poco. Claro. Como el tiempo, para nosotros, lo que perdimos a algún ser querido, el tiempo es nuestro principal aliado, porque es el que va cerrando las heridas. Entonces, este, en estos, en este tiempo yo ya lo recuerdo a Nini con un poco más de alegría que antes. Claro, claro. Este, uno va aceptando su ausencia. Claro. Bueno, y lo va recordando de otra forma, ¿no? Bueno, créeme que ha sido un placer enorme poder conversar con vos esta mañana aquí, por la mañana de Radio Nacional. Y, por supuesto, que esta noche hay mucha gente que tiene ganas de ir, de escucharte, de compartir, de hacer lo propio también con Joel. Y, bueno, y este juego de diálogo musical que seguramente se va a dar en el escenario del Atlas a partir de las 21. Bueno, bueno, muchas gracias. Quiero decirle que yo también tengo muchas ganas de encontrarme con la gente de Rosario. Y así que esta noche los espero. Muchas gracias. Gracias por el espacio. No, a vos y por levantarte temprano, porque no es fácil. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Chao, un saludo. Hasta luego. Bueno, hemos conversado, un personaje enorme. Esta noche hay cuatro entradas. Hay, perdón, dos entradas. Dos entradas para nuestra gente, para el que quiera concurrir, que gentilmente Joel nos la ha cedido. Es fantástico, esto a las 21. Acá no más, Mi3645, en el Atlas, bueno, ahí a disfrutar de una noche magnífica. Este es Refugio de Soñadores. 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 El primero. Este es Refugio de Soñadores. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!